Que el Señor te bendiga ricamente, le saluda a su amigo y hermano, Esgin Calderón Valverde. Bienvenido a este programa para líderes cristianos, para bendecir a la iglesia del Señor. Antes de iniciar con el programa de hoy, quiero invitarlos para que visiten las páginas de su servidor. Páginas que han grabado los diferentes videos que tenemos en YouTube y los han organizado de manera sistemática para facilitar la búsqueda de los diferentes temas para los líderes cristianos, obviamente. Tenemos esta página de la Casa de Oración, dos páginas de la Casa de Oración. Esta la tenemos en página web gratis, muy sencilla de usar, donde vienen temas como cursos de griego, estos cursos de griego, viene análisis gramaticales, donde usted sencillamente ingresa con un clic. Vienen también los cursos de hermenéutica que estamos grabando, y vienen otros temas parecidos. Igualmente tenemos la página en Overblock, una página que tiene un menú amplio para que usted pueda explorar. Tenemos también en Facebook el grupo Teología y Hermenéutica Bíblica, con énfasis en gramática griega. Es un grupo hecho para líderes cristianos, donde estamos compartiendo una cantidad de temas relacionados con la formación cristiana, con la teología, etc. Yo lo insto para que usted ingrese y sea parte de este grupo, participe si es teólogo, o si tiene conocimientos en hermenéutica, compartiendo sus conocimientos con los líderes cristianos. También yo lo insto para que usted visite el canal de YouTube, Explórelo, hay listas diferentes, donde también los temas vienen organizados, y usted puede ser de alguna manera bendecido con alguno de los temas que ahí presentamos. Para acceder a estos recursos, escriba en Google, mi nombre, así de sencillo, y ahí aparecerá, mi nombre es Jim Calderón Valverde, y aparecerán primero el canal de YouTube, en este momento está apareciendo, luego aparecen las páginas gratuitas que les acabo de mencionar, aparece Facebook para que usted pueda ingresar, y pueda también ser parte de estos grupos. Y también quiero invitarlo para que se inscriba en el diccionario digital, escabadigital.com Este diccionario, escabadigital.com, es un diccionario que nos sirve para traducir textos griegos, es más que un diccionario, porque aparte de la palabra que trae, la palabra como aparece en el Nuevo Testamento, nos va a dar la categoría gramatical a la que pertenece, los accidentes gramaticales del término, el paradigma al cual pertenece, y los textos bíblicos en el Nuevo Testamento, donde esa forma concreta aparece. En esta oportunidad estaremos analizando Mateo 6.29. Antes de iniciar con el análisis gramatical de Mateo 6.29, quiero invitarlo para que se suscriba a mi canal de YouTube, para que se suscriba a escabadigital.com, el diccionario digital de los exégetas. Ayúdanos a evangelizar compartiendo este video en tus redes sociales. Dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento, o sea, 4.6. Las personas que no se forman son presa fácil de los falsos profetas, de las sectas. Los objetivos de este programa se esbozan en las tres preguntas concretas que aparecen en pantalla. Número uno, ¿qué dice el texto bíblico? Queremos hacer una traducción lo más objetiva posible. Con los manuscritos más antiguos que tenemos, nos tomamos de Nestle y Ana, los manuscritos que ellos hacen, el aparato crítico, el trabajo realizado, que lo vamos a ir incluyendo paulatinamente en los programas. El segundo objetivo, ¿qué quiere decir el texto bíblico? La parte hermenéutica, la parte interpretativa. Para eso usamos el método teológico llamado histórico-gramatical, que lo que busca es conocer la realidad cultural, económica, social, política, religiosa, etcétera, del momento en que se gesta la perícopa. Hay infinidad de material bibliográfico al respecto. Solamente visite las librerías y usted encontrará cualquier cantidad de libros al respecto. Hay libros de hermenéutica, introducción al Nuevo Testamento, comentarios a los libros bíblicos, etcétera. La parte gramatical consiste en un análisis morfológico que hacemos en este programa, un análisis también sintáctico y tenemos también programas de griego. Si usted no sabe griego, lo invito para que comience nuestros programas de griego. Visite nuestras páginas y comience lo más pronto posible. Son cursos gratuitos porque queremos que toda la iglesia aprenda griego. El tercer objetivo es qué me dice el texto a mí, la parte teológica. La teología del Evangelio es una teología vivencial. Jesucristo dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos, en que se aman unos a otros. Una teología que no te lleva al amor, una teología que no te lleva a la vivencia de los valores, es una teología de cualquier tipo, menos teología del Evangelio. La perícopa de hoy, Mateo 6, 29, Jesús dijo, maldigo para vosotros, que ni Salomón en toda la gloria de él, se arropó como uno de estos. Es decir, ni siquiera Salomón se vistió, se cubrió como uno de estos hermosos lirios, hay que ver el contexto en el versículo 28, ni siquiera Salomón se vistió como uno de estos hermosos lirios. Y cuánto más a nosotros nos va a decir en los programas siguientes. Entonces, es un llamado divino, llamado de Dios, llamado de Jesús, para que no nos preocupemos ni siquiera por el vestido, porque Dios, si cuida de eso, cuánto más va a cuidar de cada uno de nosotros. Cuánto va a cuidar de nuestras necesidades, porque todo esto gira en torno a las necesidades que tenemos, necesidades económicas para pagar las deudas, necesidades para comprar comida, necesidades para comprar bebida, necesidades de vestido, y otras necesidades que en este mundo tenemos. Y dice Jesús, no se preocupen, porque si Dios cuida de eso, cuánto más de ustedes. No nos está diciendo, mire, la teología del sufrimiento, aguanten, sufran, dedíquenle a Dios sus pobrezas, dedíquenle a Dios que ustedes no tienen, no, no, no dice eso. Más bien nos va a decir que si él hace eso con las plantas, con los animales, si él hace eso con la naturaleza, cuánto más con nosotros que somos, el sujeto principal de la creación. Así es. La reina Valera traduce, pero yo digo que ni a un Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. La Jerusalén dice, pero yo digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Ni siquiera el rey con más dinero pudo superar lo mucho que Dios nos ha dado en la naturaleza. Bien, vamos a activar la pluma, la cueva, es este primero, y este segundo es de Robertson, y el tercero es de Elsa Tames. Bien, y el primero es mío, Lego y Min, Lego de y Min, Lego de, de, una conjunción pos positiva, más, Lego, Maldigo y Min, para vosotros, eh, Maldigo, más os digo, la cueva, Lego de, más digo, a ustedes, ¿verdad? Y el Satames, pero digo, a vosotros, Oti, Ude, que Solomón, que ni Salomón, eh, la cueva, que ni Salomón, Robertson, que ni Salomón, y Elsa Tames, que ni Salomón, eh, en pasi, ti doxi, aftu, en toda la gloria de él, en todo el esplendor de él, en todo, eh, la gloria, o el esplendor de él, este, Robertson, en toda la gloria de él, Elsa Tames, perielábeto, perievaleto, perdón, os, en Tofton, se arropó, o se cubrió, como uno de estos, entonces, sería, eh, en caso de la cueva, se cubría, como uno de estos, en el caso de Robertson, se puso ropa, alrededor, como uno de estos, y Elsa Tames, se vistió, como uno de estos, bien, pasamos a, eh, hay un, un texto paralelo, que es, Lucas 12, 27, Lego de Ymin, verdad, más digo a vosotros, Lego de Ymin, más digo a vosotros, Oti, Ude, Solomón, que ni Salomón, Ude, Solomón, ni Salomón, eh, omite Oti, el caso de Lucas, verdad, este, en, pasitidoxi, en toda la gloria, en, pasitidoxi, igual Lucas, en toda la gloria, aftú de él, perivaleto, perivaleto, eh, se arropó, o se cubrió, os, como, uno, en, Tofton, uno de estos, muy parecido al texto, evidenciando que vienen de un mismo escritor, que copiaron los dos de un escritor, que muchos llamamos, documento Q, comenzamos con el análisis, Lego de, este de, es una conjunción, pospositiva, dice que va antes, eh, de, una conjunción coordinada adversativa más, está adversando el versículo 28, Lego, lo escribimos en el cuadro, y lo buscamos en el diccionario, Lego, y aquí lo tenemos, Lego, es un verbo presente, indicativo, activo, primera singular, viene de Lego, que es decir, se traduce digo, verbo, presente, indicativo, activo, primera singular, viene del Lego, que es decir, traemos el paradigma Lego, de la voz activa, como viene aquí, ¿verdad? activo del Lego, y, la forma la encuentro en el presente, indicativo, primera singular, tiempo presente, modo indicativo, primera singular, lo conjugo, yo digo, la primera persona, digo, pasamos la página, y min, y min, lo buscamos en el diccionario, un min, dice que es un pronombre personal, plural dativo, viene de sí, eso es lo que nos interesa, que viene de sí, entonces un pronombre personal, que viene de sí, traemos el paradigma sí, recordemos que ni ego, ni sí, no usamos los géneros, no usamos el género, porque todos son iguales, y min, lo busco acá, lo encuentro en el, dativo, plural, dativo, recordemos que a los dativos, se les agregan las preposiciones, en, si es locativo, por para, si es instrumental, y perdón, con por, si es instrumental, y hay para, si es dativo, en este caso, yo le agrego, el para, me gusta, para vosotros, le agrego la preposición, para, que me gusta mucho, en este caso, más digo, para vosotros, ven, por eso me encanta, es muy directa, pasamos, la página, oti, en el caso de oti, es otra, conjunción, subordinada nominal, que, o por qué, que, me gusta, verdad, entonces, recordemos que las conjunciones, son como señales de tránsito, en el texto, regulan todo, viene, ud, ud, es un adverbio, ni, 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 ahí está, y luego viene, solomón, solomón, lo escribimos acá, solomón, lo buscamos en el diccionario, solomón, y aquí viene, solomón, es un sustantivo masculino singular nominativo, y no es solomón, que es salomón, solomón, y, eh, es un sustantivo masculino, por eso usamos la ficha celeste, eh, y el, el paradigma es solomón, hacemos la declinación, y, bueno, es, eh, así lo tenemos, Mateo 1.7 aparece solomón, y 1.6 solomona, que son los que tenemos en el Nuevo Testamento, aquí tenemos solomón, obviamente, es el primero, ¿verdad? Vea el parecido, solomón es un, eh, masculino singular nominativo, como dice aquí, se traduce sencillamente, salomón, que ni salomón, pasamos la página, en, pasi, este en, es una preposición, que incide, en, eh, en este caso, en pasi, ¿verdad? Que es un adjetivo, y que a la vez, están calificando, está calificando, eh, un, un, este, un sustantivo, lo tenemos aquí abajo, pasi, califica un sustantivo, que creemos que es, el que sigue, ti, doxi, la gloria, ¿verdad? Que es el que va a seguir, entonces, este en, va a ser como, influencia, en la gloria toda, es decir, ese en, está determinando, toda la oración, este que viene a ser, el sustantivo, este que viene a ser, el adjetivo, obviamente, el artículo, ti, y este que va a ser, la preposición, que va a estar, en ti, doxi, la que va, va a incidir, ¿cómo va a incidir? Bueno, veámoslo aquí, a ver si, si podemos captar todo, porque lo ideal sería tener, ti, doxi, pasi, y que vea en, para que usted vea, la, la, la forma en que, en que los, en que los determina, en, entonces la preposición, que se usa con dativo, y se traduce en, a veces con, entonces tenemos que, en, y aparece, pasi, pasi, que lo podemos buscar, en el diccionario, esto es un adjetivo, verdad, pasi, lo ideal es, buscar primero, el sustantivo, es un adjetivo, que va a ser, femenino, singular, dativo, viene de pas, pasa pan, todo, toda, porque es, bueno, es un adjetivo, viene de pas, pasa pan, con atención aquí, pas, pasa pan, es decir, pas, pasa pan, este, y, se ha escogido, femenino, singular, dativo, este, bueno, porque no se escogió, el masculino, dativo, o porque no se escogió, el neutro, dativo, bueno, se escoge, el femenino, singular, dativo, porque, pasi, toda, está calificando, un sustantivo, que va a ser, femenino, singular, dativo, un sustantivo, femenino, doxi, la que viene, es un sustantivo, femenino, que va a estar, en singular, dativo, por lo tanto, este está, en femenino, singular, dativo, porque el sustantivo, tidoxi, la gloria, va a ser, femenino, singular, dativo, en toda, y, vamos a pasar, a tidoxi, tidoxi, recuerde, que todo esto, viene, viene siendo, una sola cosa, en, tidoxi, y aquí, es donde viene, el asunto, interesante, tidoxi, bueno, busquemos, doxi, primero, en el diccionario, es necesario, buscarlo, doxi, aquí lo tenemos, es un sustantivo, femenino, singular, dativo, doxa, gloria, entonces, tenemos, que es un sustantivo, femenino, por eso, se usa, el color, rosado, viene, de doxa, ese es el paradigma, doxa, y, tenemos aquí, este, buscamos, tidoxi, verdad, tidoxi, vemos, que es un dativo, aquí está, en el dativo, es un dativo, y, que es femenino, entonces, femenino, singular, dativo, recordemos, que, en, en el dativo, se usa, en, en el caso educativo, con, por, a, o para, en este caso, aquí ya viene, la preposición, determinada, no puedo cambiarla, entonces, viene en, en la gloria, o en toda la gloria, en, toda, y, aquí va a ser, la gloria, verdad, la gloria, la gloria, en toda la gloria, pasamos la página, a, aftú, lo escribimos acá, lo buscamos, en el diccionario, y, le damos click, es un pronombre personal, que puede ser masculino, singular, genitivo, neutro, singular, genitivo, viene aftós, es un pronombre personal, que viene de aftós, buscamos aftós, y, voy a buscar, donde aparece esta forma, aftú, aparece, en el masculino, y, aparece en el neutro, bueno, y, que es, masculino, o neutro, aftú, en toda la gloria, de él, quien es de él, ese él, es Salomón, verdad, si usted ve, Salomón, la gloria de él, de Salomón, Salomón era masculino, por lo tanto, este va a ser masculino, es decir, va a ser masculino, singular, genitivo, que es el que tenemos aquí, ¿bio? En la gloria de él, de Salomón, este, luego aparece, perievaleto, perievaleto, bueno, se arropó, o se cubrió, ¿verdad? Muchos creen que lo correcto es, se cubrió, bueno, pero ahí damos, las, las diferentes, opciones, perievaleto, vamos a buscarlo aquí, perievaleto, perievaleto, aquí aparece, como verbo, oristo, indicativo medio, tercera, perivalo, que es, arropar, se arropó, pero se cubrió también, ¿verdad? Eso nos dice la cueva, es un verbo, oristo, indicativo medio, tercera, singular, perivalo, y, este, el paradigma medio, de perivalo, este es el paradigma medio, de perivalo, arropar, o cubrir, y, este, como es medio, se, se arropó, o arroparse, la forma la encuentro, en el oristo, indicativo, tercera, singular, abristo, tiempo abristo, modo indicativo, tercera, singular, perivalo, aquí está, entonces, yo, me arropé, tú te arropaste, es el, se arropó, se arropó, se cubrió, se cubrió, pasamos la página, os, este os, es una partícula comparativa, como, y viene, en, este en, es muy importante, porque, este en, es un adjetivo, digamos, no es una preposición, sino que es un adjetivo, es un adjetivo, vamos a verlo aquí, porque hay que tener cuidado con los otros en, ve que aparecen varios en, y el en que aparece ahí, es un en, que tiene espíritu fuerte, ve como este, un uno, adjetivo neutro, singular nominativo, neutro singular acusativo, viene de is, un una, entonces, tenemos que, eh, es, es un, es un adjetivo, que viene de is, ponemos is, con todos los casos que tenemos, y buscamos en, a ver donde lo encontramos, y encontramos que está aquí, en, en, y por qué no, hasta este, ¿verdad? nominativo, o acusativo, como uno, ese uno, al ser un adjetivo, este, uno, eh, aquí vienen varias cosas interesantes, como uno, de estos, ve, hay que ver, a qué se refiere estos, porque este uno, hace referencia al pronombre, que a su vez representa un sustantivo, como uno de estos, si usted busca, eh, uno de estos, era, eh, habría que buscarlo en el versículo anterior, que hablaba de los lirios, los lirios, era neutro, entonces, por eso, este es neutro, como uno de estos lirios, ¿verdad? aquí tenemos que haberle agregado, como uno de estos lirios, para, saber, a qué sustantivo, estamos, eh, nos estamos refiriendo, a eso se refiere a los lirios, que era neutro, ahora, como uno de estos lirios, se arropó, ahora, ¿es nominativo, o es acusativo? Salomón, entonces viene, se arropó, es el verbo, ¿quién se arropó? Salomón, Salomón, que ese vendría a ser el nominativo, recuerda, Salomón, vamos a ver si lo tenemos por aquí, ven, ese es el nominativo, el sujeto de la oración, ni Salomón se arropó, ese es el sujeto, nominativo, eh, y entonces, se le pregunta, ni, ni Salomón se arropó, como qué, entonces, ahí viene, eh, vienen los complementos, como uno de estos, de estos lirios, ¿verdad? Que ese sería, de estos lirios, ese, ese, como uno, de estos lirios, sería el, eh, que no es sujeto, entonces entraría el acusativo, ¿verdad? Por eso viene en acusativo, como uno de estos lirios, este, y Tofton, que usted lo ve aquí, de estos, está representando, los lirios, ¿verdad? Como uno de estos lirios, que va a ser en genitivo, ¿verdad? Como uno de estos lirios, pero, eh, aquí aparece, a estos, como si fuera, como si fuera, no, es este, aparece, ¿verdad? De estos lirios, neutro también, ve que aparecen varios, pero tiene que ser neutro, porque se refiere a lirios, como uno de estos lirios, ¿verdad? Eh, creo que, ahí termina la, 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 ahí termina la, eh, la, la traducción, de este versículo, para que usted lo analice, lo, eh, espero que haya sido, de bendición para su vida, y nos vemos en el 630. y nos vemos en el 630.